28, apartamento 302 del barrio La Concordia de Paramanga, residencia habitada por la aquí víctima Lucía Juliana Pinto, quien se encontraba sola y allí llegó su hijo, Pablo Juliana Gonzano Pinto, con quien se presentó una discusión en la que Pablo Juliana agredió con palabras sueces y discriminantes como malvarida, perra, puta, y con la intención de cerrar su vida le causó mayor sufrimiento al profinarle 32 heridas, 32 puñaladas en diferentes partes de su cuerpo con un arma blanca tipo cuchillo provocándole su fallecimiento en el mismo lugar de los hechos. Acreditados en Pablo Juliana Gonzano Pinto, que esos ciclos de violencia verbal de años atrás ha sido perpetrador de ello y violencia verbal, física, psicológica hacia su señora madre Lucía Juliana, atribuyéndole a ella sus problemas personales de su orientación sexual y por el hecho de ofrecerle ayuda a superar su adicción a las drogas al punto de agredirla con fúmios, con patadas, con insultos constantes, amenazándola con matarla y esterilizando su deseo de desaparecerla de su vida. Un vuelto de Lucía Juliana se produjo en el contexto de misofía, eliminación y discriminación por el hecho de ser mujer, fue tratada por su hijo, Pablo Juliana, como si fuera una extraña. Sin reconocerla como su propia madre, a quien culpaba por esa orientación sexual y por su adicción a las drogas.